Hola amigos de Siete Estrellas, bueno hoy nos traje en una aventura gastronómica más a uno de los mejores restaurantes de carnes argentinas y estamos precisamente con el fundador y hincha del Boca, Norberto Peloso, mejor conocido como Peto. Bienvenido Rafa, un placer, un honor. Un gusto, muchas gracias. A mí también. Bueno y ahora vamos a degustar de la mejor gastronomía argentina. Provecho. Bento, estoy disfrutando de una manera increíble porque la comida argentina no solamente las carnes, obviamente es súper distintivo, la carne argentina es la más famosa, pero no conocemos a veces que hay pastas, que hay raviolis. Contame cuando venimos acá al argentino, ¿qué experiencia gastronómica de tu país nos podemos encontrar? ¿Qué tal? Rafael, bienvenido de vuelta. Bueno, te cuento, la experiencia que la gente va a poder recibir acá en el argentino. Argentina está basada en múltiples provincias con sabores, Buenos Aires, que es de donde yo soy. Tratamos de hacer una gastronomía recopilando toda la información gastronómica del norte argentino, que es de donde proviene la historia nuestra de la carne. Y bueno, hemos tratado de mantener de una manera muy estricta esa cultura gastronómica, como lo hacían nuestros viejos. Y bueno, así preparamos las pastas, las carnes, manteniendo todo ese arte culinario casero que le da un sabor único a la gastronomía de cualquier lugar del mundo, en este caso a la argentina. Oye, me siento como si se hablamos en Buenos Aires, contame que me preparaste. Bueno, qué bueno que te sentís en Buenos Aires y que te hagas hincha de boca aparte. Acá te presentamos primero una ensalada, que es a base de quinoa, y unos camarones frescos espectaculares. Tenemos unos ravioles caseros, receta de nuestra abuela, que vienen salteados en una sartén con una mantequilla, espectacular. Y luego en una cama de tomate natural, asentamos los tomates con parmesano hermoso. Seguimos, te dimos una milanesa napolitana, lo más típico argentino. Luego te pasamos a ofrecer la típica proboleta argentina, que es una proboleta igual, con unos secretos que no vamos a decir, que te presentamos y vos pudiste probar. Seguimos con las empanadas argentinas, que probaste tres sabores en este caso. La típica cortada a cuchillo de carne, probaste la caprés y probaste la de jamón y queso. Fritas. Llegamos al momento estrella, la carne para el restaurante. Te cuento, te comiste una entraña espectacular que no puede faltar en una parrilla argentina. Te comiste un cuadril, el cuadril se caracteriza por la grasa, por el sabor. Y lo que vos comiste, que te encantó, que fue el vacío a la pizza, que es un vacío, una carne hecha a la parrilla, gratinada con un queso espectacular, con aceitunas negras, chorizo y una papa de la casa hecha a la sal marina en la parrilla. Así que un placer. Bueno, amigos de Siete Estrellas, vean esto, una deliciosa empanada argentina en una mano y un buen trozo de carne en la otra. Les he traído a un lugar a 100 metros norte de La Paco, el argentino, donde la gastronomía argentina se come diferente. Muy relajado, buenos amigos, buena vibra y por supuesto aquí los va a estar atendiendo también. Beto, Beto, muchas gracias. Un placer y un buen provecho. Y a ustedes nos vemos en el próximo Siete Estrellas, así que provecho y que viva el Boca entonces. Por favor.